Comete una falta innecesaria. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. ¡Dime el fútbol, dime el fútbol! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! ¡Excensa definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Demasiada diferencia entre...